Bueno, yo soy español de toda la vida, eh? O sea, si nací acá, nací en Chochotlán, la carcaña, pero nada más de nacer, eh? O sea, porque, porque yo soy español de toda la vida. De hecho, se me ha ido quitando el acento, pero ya no se seo, pero todavía tengo como un chicle en la boca, ¿me entiendes? Así de, sí, pero, pero sí es que mis abuelos son de allá. Bueno, o sea, nacieron acá, pero vivieron cuatro años allá en Cantabria. Entonces sí traemos súper a arraigar la cultura, ¿me entiendes? De hecho, así todos los días, güey, de chistorra, este, tortilla de patata y aceite de oliva a todo. Así chingos de aceite de oliva a todo, en Mediterráneo, ¿me entiendes? O sea, porque nada de frijoles y tortilla y eso, la neta, güey, acá entre nosotros no quiero sonar mamón. O sea, pero qué bueno que sucedió la conquista, ¿me entiendes? O sea, qué sería México sin los españoles, ¿me entiendes? O sea, qué sería si pura gente morena y champurrado. O sea, qué o sea, la neta, ¿me entiendes? Pero sí, güey, yo soy súper español, la neta. O sea, de que tengo piojos y todo, ¿me entiendes? Y fumo todo el día. O sea, ahorita se me olvidaron mis cigarros, pero fumo todo el día y estoy desempleado. Súper español. Además, le voy al Barça, güey. Coño, visca el Barça. El Barça no es de Cantabria, pero es que los equipos de Cantabria no me gustan mucho. Un libro, una guitarra, un iPhone, un tronco de piros, un perro, un cuadro, una nuez, un piano, un buen whisky, uno malo, un caldo. Todo, todo, todo vive.